buen día estimados alumnos y alumnas esperando y se encuentren bien debido a que la plataforma ha tenido problemas en saturación debido a que y enviamos muchos archivos ya que la escuela es grande y en adelante pues se va a tomar una alternativa en donde ustedes van a guardar los archivos en el drive de su correo electrónico y nos van a compartir el link esto va a evitar que la plataforma tenga tantos problemas como se ha presentado últimamente bien pues miren el procedimiento es el siguiente para entrar a su correo electrónico todos tienen un correo electrónico ya que cuando se registraron en la plataforma les pedían un correo electrónico ojalá y lo hayan este lo tengan en gmail bueno miren van a ir a aplicaciones aquí donde están los puntitos van a dar clic y van a seleccionar drive desde su correo electrónico repito primero entran a su correo electrónico dan clic en aplicaciones y seleccionan la opción de drive aquí van a almacenar todas sus tareas de todas sus materias tal vez algún maestro este determine otra alternativa es válido aquí yo tengo varios archivos ustedes van a tener muchos tienen que ser ordenados y cuidadosos para enviar el correcto entonces en mi unidad van a dar clic y van a dar clic donde dice nueva carpeta esa nueva carpeta hay que poner un nombre que la identifique como tal en mi caso les he dicho que pongan actividad en este caso corresponde la actividad 4 y un bajo el nombre vamos a poner un nombre aleatorio por ejemplo luis garcía hasta ahí pero como van a tener muchas carpetas entonces de hoy en adelante es necesario que pongan el nombre de la materia abreviado en mi caso sería temas selectos de matemáticas por qué razón porque deben de tener un orden ustedes aquí en su memoria de su drive si no van a tener problemas en la manera de enviar o cuando envíen un archivo requerido entonces hay que poner bien el nombre actividad 4 nombre luis garcía temas selectos de matemáticas le ponen crear ya tenemos aquí la carpeta creada aquí vamos a poner precisamente la tarea de la actividad 4 donde la tengo bueno yo en mi caso la tengo en mi computadora entonces pues vamos a ubicar donde están las tareas aquí aparece la tengo en documentos aquí está la tarea adecuada en la que yo voy a enviar claro pues aquí el nombre debe de coincidir también este archivo debe de ir nombrado tal como está para identificar sería luis garcía que sea como tengo dos archivos bueno pues este le ponemos uno y aquí también el nombre debe de coincidir le estoy cambiando porque no coincide pero pues es la tarea que voy a enviar que sería luis garcía ok y pues como es segundo documento le pongo dos si fueran tres documentos pues este serían entonces tres nomenclaturas una vez que ya tengo esto yo soy el alumno luis garcía voy a pasarlo a mi carpeta dice que copia aquí me dice que se ha subido y me falta copiar el otro archivo que es el segundo archivo me dice que está subiendo y ya se subió si yo checo mi carpeta pues aquí tengo mis dos imágenes que me está solicitando el profesor entonces ahora lo que vamos a hacer precisamente es generar link si aquí tengo mi carpeta que voy a enviar la selecciono y le doy click en el lado derecho y donde dice compartir vamos a darle click en el del ratón del lado izquierdo y aquí ya me está generando un enlace nada más que aquí es algo bien bien importante por default aquí me dice que me está generando un enlace pero que está restringido solamente a ciertas personas si mandan este enlace el maestro no va a poder ver su tarea y pues van a tener una calificación mala entonces ustedes van a darle click donde dice cambiar a cualquier persona con este enlace le dan click y ahora si dice que cualquier persona con el enlace lo puede ver en internet este es el que interesa que con el enlace no esté restringido cualquier persona con internet lo puede ver entonces damos click en copiar enlace y listo este enlace es de suma importancia lo pueden pegar en una hoja de Word dice tarea 4 de la materia de temas selectos de matemáticas ahí lo pueden pegar para tenerlo pues como referente a ustedes por cualquier cosa que puedan solicitarle al profesor teniendo este enlace se van a la plataforma entran a la plataforma si aquí este pues entran con su con su clave su contraseña como pues lo han hecho siempre se van a la materia que pertenecen vamos a voy a tomar el rol de alumno estoy en el tercero B y voy a enviar la actividad 4 que corresponde a esta semana le doy click como ya lo han hecho y entonces aquí pues vamos a darle click añadir envío y aquí es donde vamos a pegar dice texto en línea no escriban nada de preferencia aquí aparece la actividad 4 y el maestro lo va a identificar la plataforma pues hace ese proceso de facilitar esta situación entonces únicamente pegan el enlace únicamente pegan el enlace pero van a pegarlo no precisamente así es válido si es válido pero yo les recomiendo que generen un enlace como tal sería más adecuado entonces le dan click aquí enlace desaparece un recuadro y ahí van a pegar el enlace ese enlace que obtuvieron en su drive le dan aquí la opción de que abra una ventana y le dan click en crear enlace ahora sí le dan click en guardar cambios y listo su actividad se ha enviado para que ustedes comprueben realmente si este está correcto bueno lo primero que tienen que hacer es les sugiero que salgan de su correo electrónico ahora sí veamos si está correcto le damos click y eso es lo que va a ver el maestro cuando él va a calificar su actividad correspondiente a esta a este tema aquí el maestro va a ver sus dos archivos los puede descargar y entonces también ustedes de esta manera comprueban que realmente mandaron correctamente esos archivos y aquí no se ve o hay algún problema entonces tienen que repetir el procedimiento hasta que ustedes mismos vean sus archivos que enviaron este procedimiento lo van a hacer para cada materia para cada actividad de hoy en adelante entonces es importante el orden cada semana van a crear una carpeta como lo hicimos para cada materia para cada tarea y esto bueno va a estar almacenado en su en la nube en su drive bien jóvenes espero y se haya entendido gracias es todo vamos a ver vamos a ver